Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que para agarrar ritmo, para tener un buen nivel tengo que tener minutos, tengo que sumar minutos y eso es lo que estoy buscando. Si bien es cierto que cuando no tienes minutos tratas de trabajar extra, le pides al PF y eso es lo que muchos de los que no hemos tenido minutos hemos intentado trabajar. Pero bueno, te digo, ahora hay que estar muy atentos porque se viene un calendario muy pesado y en cualquier momento nos toca entrar y para lo que el club busca tenemos que estar listos. Hola Néstor, buena tarde. Alberto Campos de Grupo Fórmula. Acá también André y platicando con los compañeros es de los equipos más fuertes contra los que hemos jugado y creo que sirvió mucho y es un buen parámetro también para lo que viene. Que seguramente te lo puedes topar en Liguilla. ¿Qué tal Néstor? De este lado Andrés Islas de Fox Sports. Hablas mucho de esta parte de tener más minutos, entonces preguntarte cómo te encuentras en la actualidad. ¿Estás contento con esta rotación que empieza a verse ya en el plantel? Y obviamente también pensando en lo que sería el futuro cercano con América, si nos puedes platicar un poco de tu contrato. Yo estoy en general bien, de la lesión ya no me duele nada, de la lesión ya estoy muy bien. Obviamente que un jugador cuando está a su máximo nivel es cuando viene jugando, 90, 90, 90 y ahora si bien es cierto que tuve ahí contra Tigres nada más y ahora el amistoso con Cruz Azul. Entonces me faltan minutos, yo creo que para agarrar ritmo y para llegar a un buen nivel es tener minutos y es lo que voy a estar buscando. También voy a tratar de trabajar extra para que cuando se me dé la oportunidad también no soltarla. Y en el club yo estoy muy a gusto, muy feliz. En ese tema yo creo que al final o cuando el equipo termine los dos campeonatos, tanto de la liga como de Conca Champions, pues ya hablaremos de algún tema. La verdad es que para qué me adelanto, si lo que necesito es estar bien y tener minutos, no puedo estar pensando en otra cosa más que estar bien futbolísticamente para que después pueda hablar de algún tema de renovación o lo que sea. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, este es el caballero de ESPN. Hablabas de que va a haber oportunidad para otro tipo de jugadores que en el papel no son titulares, tomando en cuenta la competencia que aquí hay. Pero ¿cómo toman esa parte de que aquí en el América no te puedes dar el lujo de bajar el juego? No te puedes dar el lujo de que porque soy suplente ya tengo permiso de no ganar el viernes, ya tengo permiso de salir a buscar empatarlo. ¿Cómo toman esa parte ustedes también? Porque quizás están ante una oportunidad de demostrarle al técnico que son de gran valía. Sí, precisamente eso era lo que uno pensaba contra Tigres, que derrotó casi a todo el equipo. Precisamente entre compañeros y todos hablamos que no podemos perder porque luego también uno quiere jugar, quiere tener minutos. Y si uno hace las cosas mal, aunque como dices, el equipo ve o como lo quieran considerar, los que no vienen jugando, pues también das la oportunidad para que el técnico, para que la directiva diga, pues por eso no juegan o lo que sea. También por eso nosotros tenemos que estar atentos. Yo trato de trabajar fuerte, de trabajar duro. Desde la lesión obviamente siempre hago algo extra y eso es lo que lo personal y algunos compañeros que no han tenido minutos es lo que estamos buscando. Estar al 100% buscar trabajos extras para que cuando nos toque la oportunidad, bien lo dices, es un club grande que no hay excusas. Entonces no hay que intentar jugar bien, hay que intentar ganar y sobre todo la exigencia de los campeonatos que es lo que se busca. ¿Qué tal es Doros Sebastián García del Universal? Está por iniciar el último tercio de la fase regular, están en cuartos de final de la CONCACAF. ¿Qué balance han sacado de lo que va del semestre? Yo creo que el balance es bueno. Al final lo más importante siempre en la Liga Mexicana es también cómo terminas. Buscando este último tercio lo que quiere el club es llegar embalados, no tener lesiones. Obviamente que ya tenemos ahí, pero vamos a recuperar. La intención es tener al equipo completo para lo que viene. Partiendo de eso, yo creo que el club va a tener armas y va a tener por ahí en cada posición dos jugadores listos para encarar los dos torneos. Y claro que eso nos hace ahí candidatos para pelear cosas. ¿Qué tal? Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ingenio Robles de Grupo Milenio. En ese sentido, muchos de tus compañeros comentan o algunos de tus compañeros comentan que sí ven este equipo para el doblete. Los jugadores que han tenido poca participación, como puede ser tu caso o el de algunos otros más, ¿qué piensan cuando se habla de eso en el vestidor? ¿Se quieren sentir parte de ello? ¿Tú ves esa capacidad para decir este equipo sí va a lograr los dos títulos? Bueno, desde afuera lo que uno piensa es trabajar, es meterle, es estar listo por si te toca, para que el equipo igual no desentone, juegue quien juegue. Desde afuera así yo lo veo, así lo ven los compañeros que no han jugado. Y te digo, lo que más importa es tener el equipo completo para encarar los dos torneos. Yo creo que André ya ha tenido una idea de juego, que juegue quien juegue la ha intentado plasmar y se ha plasmado en los partidos que ha rotado. Y partiendo de eso, si el equipo está completo, yo creo que sí vamos a ser candidatos para pelear los dos títulos que queremos. Es la Liga y la Coca-Champions por ahora. Por acá Néstor Alejandro Alfaro de Bolavir, México. Quisiera preguntarte, ¿cómo cambió para ti todo de un semestre o de meses para acá? Porque antes de la lesión venías siendo titular recurrentemente con América, te llegaban a considerar para selección, había incluso una oferta para que pudieras ir a Grecia, te seguían desde fuera del país y de repente te lesionas, perdiste mucho tiempo, dejaste de jugar, has dejado de tener minutos, ¿te afectó? ¿Cómo lo has llevado? Sí, la verdad que ha sido muy complicado, yo nunca lo hablo, ni con mi esposa, ni con nadie. La verdad que me he comido muchas cosas yo solo y ha sido muy difícil, muy complicado, sobre todo los dos primeros meses, pero ahora creo que mentalmente estoy más fuerte. Me ha ayudado mucho, sobre todo ahora, como dices, fue totalmente diferente, ¿no? Cambió la tortilla por completo, no tienes minutos, a veces ni te voltean a ver, no eres considerado en ningún lado y claro que no es fácil, pero bueno, también acepto mi realidad. Creo que ahora lo que más necesito es que cuando se me presente la oportunidad de hacerlo bien y partiendo de eso yo creo que estoy en un buen equipo, con un buen grupo, que va a pelear y va a seguir peleando cosas grandes. Hola Néstor, buen día. ¿Cómo han trabajado esta semana con el profe? ¿Qué les ha dicho sobre lo que se viene? ¿Sobre los lesionados, los seleccionados? ¿Les ha planteado justo la posibilidad de que va a haber rotaciones y movimientos en el partido antes de San Luis? Gracias. Sí, al final el profe creo que prácticamente es muy bueno, nos ha convencido también de varias formas de jugar, ya ha rotado y le ha funcionado, lo que ahora estamos viendo es quién va a jugar, ¿no? Precisamente hay que, nos trae atentos a todos, la realidad es que aún no se sabe y partiendo de eso pues yo creo que si los 20 que van a cancha y a banca están listos, pues seguramente vamos a hacer un buen partido, que no va a ser nada fácil con San Luis, sabemos la ofensiva que tiene y el equipo estructurado y el buen momento que ahora están manejando ellos. Gracias, buenas tardes Néstor Carlos, Daniel Salgado de Azteca Deportes. ¿Cómo puede el América arropar o ser un contrapeso anímico para los futbolistas que volvieron de selección nacional tras el fracaso que supuso caer ante Estados Unidos y que seguramente anímicamente no vendrán al 100 después de todo lo que se les ha criticado? Yo creo que tenemos jugadores o compañeros que ya son muy maduros, cuando estás en selección, piensas en selección, te adaptas a las ideas que en este caso trae el Jimmy y pensarán en eso. Ahora acá, te digo, son jugadores que ya saben discernir y saben distinguir los tipos de juego y creo que no, en ese sentido no debe haber ningún problema con, ni con Henry, ni con Quiñones, ni con los que fueron a selección, Cáceres, todos los demás, ¿no? Ya son jugadores muy maduros y yo creo que no va a existir problema con el partido, con lo que viene. Lo que puede dañar es un poco los viajes, el tema de lesiones, minutos, fatigas, pero de lo demás no creo que dañe nada. Gracias. Gracias, Ana. Néstor, viene un partido antes de la eliminatoria, bueno, de la Liga de Campeones con los cortos de final, un partido ante San Luis, adelantadas ahorita un poquito lo que es San Luis, que es un buen equipo, que tiene buenos jugadores, pero es un equipo últimamente San Luis que a la América se le ha dificultado, por decirlo así, en los últimos partidos del Estadio Azteca, a pesar de que allá cuando los visitan, ¿qué nos puede decir sobre este San Luis? No, bien lo dices, los últimos partidos ha sido muy complicado jugar contra ellos, es un equipo muy estructurado, que con la velocidad te hace mucho daño, Vitinho por fuera, Sanabra que tiene calidad, Voli que sabemos que juega muy bien, el francés, este, bueno, no recuerdo el apeo, pero son jugadores que son muy peligrosos y eso nos lo han hecho ver cada vez que vienen al Estadio Azteca, la realidad es que lo que está planteando André, todos los 21, 20 que estamos disponibles, lo estamos agarrando para que le toque ir con una forma de juego y partiendo de eso yo creo que le vamos a hacer un buen partido al San Luis. Gracias.